Bien, el doctor Cruz y Minian es un hombre muy honorable. Mediante su fundación lleva a cabo una labor muy altruista, una labor muy humana. Estuvo en Santiago reclutando, reuniendo a niños con una condición hidrocefálica, una enfermedad que tiene que ver con el cerebro que se llena de agua en los niños recién nacidos y ya cuando van llevando a cabo su crecimiento. Entonces el doctor Cruz y Minian vino a reunir a esos niños para llevarlos a un hospital muy especializado y con médicos de Estados Unidos especializados en la materia para practicarle una cirugía que es muy costosa porque esta cirugía se lleva a cabo mediante la fundación Cruz y Minian sin costo alguno. Como dicen en el pueblo, de Valde, una labor que debe ser felicitada, una labor que debe ser reconocida al doctor Cruz y Minian. Y hablando de reconocimiento, exactamente eso se le concedió en su visita a Santiago mediante la asistencia a un programa de televisión que conduce la comunicadora Patricia Ruano, mejor conocida como Patty. Las noches con Patty llevó a cabo un reconocimiento al doctor Cruz y Minian en donde se exaltaban las virtudes de este prohombre, de este hombre histórico ya en vida que está ejerciendo una labor muy humana, una labor que todos debiéramos practicarla en la medida que podamos. Ahí se le hizo un reconocimiento, nosotros tuvimos el honor de acompañar al doctor Cruz y Minian. En ese reconocimiento, estuvimos por el programa de televisión, las noches con Patty, también le conocemos a ella, teníamos mucho que no la veíamos, se alegró al vernos, nosotros también. Y la verdad que esta conductora, Patty, se ha especializado mucho en el programa que lleva a cabo en un canal local. Así que, mis parabienes para el doctor Cruz y Minian, que el todopoderoso, que el gran arquitecto del universo le conceda muchos años de vida para que siga llevando a cabo esta labor filantrópica, que la hace con mucho amor. En ese sentido, mis congratulaciones al doctor Cruz y Minian y que siga así, que siga así porque así es que le queremos en este país. ¡Aleísse!